FLEJE CREMA Yo familia, vamos para allá, ¿ok? Loco, chiquito flow más arcano Soy una titana, loco, yo me trago A mí me lasura, esto es fortuna Flow, flow, flow por condición, por pura adicción Esto es repercusión, yo, sobre las putas percusiones Escucha, escucha, orgullo de padre, de padre Por criarme, por representarme Para mí, yo, el C-Twin es mi papa Tú sabes, estás siempre y a los gatas Como tú, chivatas Tengo, me sobran los diez segundos Sabes, yo aquí te hundo, te inundo Yo confundo, confundo tu mundo con la mierda Estás en las putas barras o guarras ¡Tiempo! 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 Parece que llevas un abrigo de chinchilla Y yo con este del Decathlon La cosa que me resolvió Me lo dejó el colega por el peletazo que había Y yo agradezco a esta movida de los chiquillos Que acaban de montar este evento Pa' venir aquí, pa' decir cosas mías Hermano, no quiero meterme ni contigo, lo siento Porque considero que es necesario tener este espacio La atención de la gente que incluso está grabando Pa' qué perder el tiempo metiéndome contigo Si solo con tu presencia ya quedas fatal, amigo Ajá, la gente se rió pero en plan flojito No pasa ni a mi hermano, no necesito que pegue un grito Porque todo el mundo espera siempre el morbo Hermano, esta batalla es para ti, te la regalo ¿La quieres o no? ¡Tiempo! No te ha alejado mucho tampoco, eh En el tramo me vas a comer Los putos cojones son cuatro Y pa' ganarte me sobran tres intervenciones ¿Has visto? Está bastante claro No tengo impresiones Pero pa' ganar esta batalla no tienes opciones No tengo opciones, tiene intervenciones Hermano, sabes que me come por los dos cojones Quería la base, yo te lo hago por clase Tú tienes frases, hermano, mira, yo tengo intervenciones Calla, hermano, sabes que yo lo hago a doble tempo Pero tú lo haces lento, hermano, yo tengo actitud En el trap mucho mejor que tú, el Calibú Calibú, pero estoy haciendo bien en la Red Bull, no Esto es calle 100% real, my friend Estoy haciendo el rap del bueno y te la clavo bien ¿Has visto? Tú no pillas aquel mecanismo que hoy te da Andrés Popo y me da risa Hermano, sabes que tú vas muy de prisa Tonto, corrompo, desmonto tu tronco Sabes que ahora mismo cabrón se desliza No me das prisa, tengo las rimas Cabrón, sabrás que ahora el Rubén te improvisa El Andrés rapea muy lento y encima rapea Como un puto limpia para brisa Oh, sabes que lo hago bien hermano ¿Por qué hace eso, tío? En el trap a ti me voy a dejar flipado Está bastante claro que yo esta batalla la he ganado Hablas de pirabrisa si tú eres el sonso que va a bailar hoy Pero de lado a lado De lado a lado, sabes que lo hago improvisado No sabes fluir que me bajas decir hermano me estás cabreado Eres un tonto corrompo, dejó tu cuerpo más acostado De lado a lado, eres un pringado hermano Después de esta batalla te dejo callado Oh, me dejas callado pero estoy improvisando Y el jurado yo creo que ni una vez te ha votado Está bastante claro que no tengo votando Te he dicho mil veces que cuando batallas Dejas de hacer esos putos gestos raros Yo hago lo que quieras, mira tú eres con caquera Si no puedo encontrar mi rap te mato en esta carretera O en la acera, sabes que no eres una cualquiera Si no puedo encontrar mi cabrón le gano a esta ramera y que te calles Por favor yo tengo doble temor Sabes que lo mantengo, le bajas la base Yo lo hago con clase, no pasa nada hermano Ahora me mantengo, tú Cabrón ¿Por qué se baja, tío? Hay una mano arriba joder la final El pantas de la iglesia, eh, al final Pornea hermano, va y pornea Con sus rimas de verdad de veras Verás que con tus rimas tu nunca serás un cualquiera Y por mi madre, de verdad por mi madre Que está ahí representando y grabando desde semifinales Ey, maldita, ey, maldito Ten cuidado, sabes que mi estilo te detona De verdad, juegues solamente mi sombra Soy fináfrica porque en esto del rap yo soy la bomba Soy un par de cosas Ey, no, camino en coche, camino a pata Soy el puto de Roche, soy tifú Trencarnado en tifú Igual como lo hará, soy el chico el que derrite tu iglú Sabes como lo voto en el freestyle No me gusta meterme con estos tipos, pero me los paso Arón de jurado, me vuelves loco Dame un besito, mis niños, eres más guapito Pero igual que yo no hay ninguno aquí, ni la embaca de negro Ni yo de blanquito, quizás lo construyo Tú sabes, improvisando, me derrito Para feo, para darte, no, no quiero cultura greco-romana Yo quiero estandarte alto A vos hermano, gracias a vos Gracias Gracias.